en bella tenemos un equipo excelente dedicado al cuidado y mantenimiento de tus uñas también para los distintos tipos de huéspedes que nos visitan tenemos distintos tipos de pintados si por alguna razón tu experiencia no fue satisfactoria por favor comunícate con una coordinadora cajera o escríbenos mediante la encuesta que enviamos online de una vez que el tique de pago se imprime también tienes garantía en los próximos tres días si tu pintado sufrió algún tipo de daño por algún factor externo o no voluntario en bella cuidamos de ti nuestra marca es nuestra garantía